Bienvenidos a un nuevo vídeo de MG21blogs, hoy veremos el unboxing de un calibre y esto que tenemos acá es otro calibre, este es uno digital, este es uno común, esto es algo de una calidad intermedia, algo bueno, de marca beta y esto sería algo de origen chino, vamos a ver qué qué calidad trae, la verdad no lo sé, pero esto obviamente es mucho más barato, son 10 dólares contra unos 30 dólares más o menos, el triple el valor de este, este está comprado por Aliexpress y este en una ferretería local, así que comenzamos. Para hacer la historia corta me sucedió lo mismo que con la comparación que hice anteriormente de las multiherramientas, la china contra la Bytehan, ese mismo mes que compré la multiherramienta Bytehan había comprado este calibre de la marca beta, todavía está con su bolsita, vamos a sacar la caja de acá, y a su vez había comprado la vez que compré, valga la redundancia, la multiherramienta china, también compré un calibre chino y al final no llegaron así que tuve que pasar a comprar estas cosas. Fue cuando sucedió todo el tema este de la pandemia, cuando empezó que se cortaron todos los viajes internacionales, y bueno, la multiherramienta tardó 8 meses en llegar y el calibre tardó 10 meses en llegar, así que en ese tiempo yo estuve usando estas, las que había comprado acá, que son de muy buena calidad, obviamente son mucho más caras, pero ahora llegaron esas, así que vamos a hacer una pequeña comparación. Bueno, acá tenemos la primer sorpresa, vemos que las cajitas, son casi la misma, o mejor dicho, son exactamente la misma, solo que una trae la marca beta tools y la otra no trae absolutamente nada, beta tools nada, eso quiere decir que beta beta tools es de origen chino, o por lo menos la caja se fabrica en China, no sé si la herramienta es de origen chino, veremos si dice dónde es, no, no dice, la herramienta no dice qué origen es, pero es muy probable que, no es 100% seguro, pero es probable que sea de origen chino, la calidad de estas herramientas son bastante buenas, y la caja sí, ya, o por lo menos las cajitas se fabricaron en el mismo lugar. Bien, acá tenemos la bolsita, que absorbe la humedad. Un manual, obviamente porque esto es algo electrónico, y vamos a ver, este es el... las calcomanías son muy parecidas, así que calculo que debe ser de origen, del mismo origen, o tal vez no, acá tenemos un código de fabricación, que nos alcanza a ver, que está muy tenue, y acá no tenemos nada, así que vamos a ver, no sé si incluye las pilas, vamos a ver, no, no incluye las pilas, así que vamos a tener que conseguirle la pila, vamos a hacer una pequeña comparación, y después voy a conseguir la pila, y les voy a mostrar cómo mide. Esta Beta Tools tiene tanto el medidor como de exterior, como de interior, y además tiene acá atrás el medidor de profundidad. Los dos son de 150, este es de 150, pero acá sigue la línea, tiene hasta 200, este llega solamente hasta 150, y el modo de correr de este, de esta herramienta es la siguiente. Nosotros acá tenemos que apretar este freno, y ahí corre libremente, una vez que soltamos, queda fija en el lugar. Acá medimos el exterior, acá el interior, y acá atrás, como les dije, la profundidad. Y realmente no tiene más misterio que es. Es un calibre común y corriente, solo que en lugar de tener la ruedita que traen todos los clásicos que se puede ajustar y desajustar, el freno lo trae directamente acá, y la verdad que es muy práctico, soltamos y queda, soltamos y queda ahí, la verdad que es muy práctico. Y este tiene exactamente las mismas cualidades, no sé si, creo que si llega a los 200 milímetros, si, este tiene solo marcado hasta 150, este tiene marcado hasta también 200, pero los dos tienen la misma longitud, pueden medir las profundidades, tanto afuera como adentro. lo cerramos, y acá este lo cerramos. Lo bueno que tiene este es que acá tiene como un disquito dentado acá, que si uno lo presiona así para adentro, puede ir moviendo progresivamente, que no sirve para hacer los movimientos finos. y este, el freno lo tiene acá. Ajustamos esa torquita, que les decía, la que trae todos los calibres tradicionales, y queda fijo. La desajustamos, y ahí podemos mover, tranquilamente. Sinceramente me gusta más el sistema este, del freno automático, acá, que este sistema con la polea esta, y la trabita esta. Me gusta mucho más este sistema. Para terminar con este video, acá ya he conseguido la pila, lleva una pila LR44, y le voy a mostrar el funcionamiento de los botoncitos estos que tiene. Con este se prende y se apaga. Ahí vamos que está prendido. Le voy a apagar. Luego, con este, cambiamos de milímetros a pulgada. Ahí está el milímetro. Ahí cambiamos a pulgada, milímetro. Y con este, una vez que lo colocamos bien ahí, acá la pinza cerrada, apretamos este y vuelve a cero. En el caso de, sería un botón para calibrar el calibre, valga la redundancia, para que el contador vuelva a cero. Esto tiene un margen de error de 0,01 milímetro. Es decir, que cada vez que lo cerramos ahí, deberíamos apretar el cero o cada tanto para que esté bien calibrado y el margen de error sea el mínimo. Como ven, ahí está cerrado y está en cero. Acá tenemos el otro calibre. Y lo que vamos a hacer ahora es probar, acá yo tengo un cargador, un objeto random. Vamos a ir sacando distintas medidas y vamos a comparar lo que el ojo humano puede llegar a ver y lo que puede hacer ese calibre digital. Vamos a, primero, medir el grosor de esta patita. Así. Ahí. Ahora soltamos este y ahí queda cerrado. Y ahí nosotros podemos ver, yo diría que sería 1,6 milímetros. O sea, un milímetro y seis milésimas. El digital tiene dos milésimas. Así que, o sea, tanto no podríamos llegar a descifrar con la vista. Pero digamos 1,60. Vamos a probar ahora con este calibre. Y vamos a ver cuánto tiene. 1,58. 1,58. 1,57. Bueno, ahí está. Es porque no tengo pulso y se va moviendo. Pero sería 1,57 o 58. Que sería algo más exacto. No le erré tanto. La verdad que yo en el trabajo uso bastante el calibre. Así que tengo algo de práctica. Pero vamos a hacer un par de pruebas más. Vamos a probar así. Por la parte del medio. Este yo diría que mide 2,42 centímetros. Serían 20 milímetros y 40 milésimas. Más o menos lo que yo veo. A ver qué tan bien saco las medidas con el calibre. Y bueno, tan errado no estoy. Le erré por 0,09 milésimas. 20,49. Esa es la ventaja de este calibre. Bien. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a medir algo mucho más largo. Ahí. Soltamos. Apretamos bien y soltamos. Y yo diría que me da 47,10. Yo diría que ahí me daría 47,10. Vamos a ver. Bueno. Dicen que la tercera es la vencida. Dicen que la tercera es la vencida. 47,10. Me dio 47,25. Le erré por... Bueno. 47,26. Le erré por 16 milésimas. Pero ven que... Inclusive algo así es muy útil. Este tipo de calibre me lo recomendó un amigo que es arquitecto. Que... Bueno. Es uno de mis compañeros de ciclismo. Y la verdad que es mucho más... Muchísimo más exacto. Así que... Ahora tenemos... Tengo dos calibres. Para lo que necesite. En realidad solo necesitaba uno. Y bueno. Como les dije al principio. Habían cargado este. No llegaba. Compré este. Y ahora llegó este. Así que... Bueno. Tenemos dos calibres. Así que... Nos vemos en un próximo video. Y cualquier consulta la pueden hacer en los comentarios.